Un invitado que yo estoy segura que se cuida muchísimo y nos puede dar muchos consejos es Juan Pablo Llano. Él es modelo, publicista, productor, cantante, pero sobre todo un gran actor que queremos mucho aquí y que no se espera pasivo a que lleguen sus proyectos porque él dice que su mejor proyecto es su vida y que está siempre listo para lo que venga. Señores, aquí está con nosotros un fuerte aplauso Juan Pablo Llano. Bienvenido. Bueno, para mí es un placer conocerte. Primera vez. Señor, quiero verte de nuevo. Igualmente. Qué alegría verte por acá y por supuesto hablando de cosas nuevas. Juan Pablo, cuéntanos qué traes. Un proyecto que ya sé que aquí en la ciudad de Miami, el teatro, qué rico. Estoy feliz porque hace unos tres meses me llamaba Liliana González, mi compañera de obra, a decirme que tenía un proyecto sobre una obra que ya había hecho en Colombia y que la había reescrito y quería hacerla conmigo. Y de ahí surge. Y de ahí surge ella o yo, me reconcilió con la actuación en el teatro y me sedujo. Y bueno, ahí estamos, empezamos ya, estamos en cartelera en el Teatro Trail, en la Sala Catarsis, todos los sábados y ha sido un hit. Qué rico. Qué podemos esperar de ti en esta obra, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Un poquito de... Hasta Panty, veo ahí, hay Panty. Mira, Walter es un tipo que está en problemas, tiene que decidir entre la mujer con la que decidió casarse y una exnovia que era un terremoto que le aparece en vísperas de su matrimonio. ¿Qué es? Imagínate, y es un terremoto ella y Walter está en ese problema, en esa disyuntiva y tiene que decidir, es una comedia pero con un mensaje muy bonito. Es una frase que nosotras las mujeres usamos bastante, ella o yo, ella o yo. Y por supuesto, ahí vamos a estar pendientes de las redes sociales de Juan porque queremos saber toda la información. Pero hablando de ti, de tu vida, de tu carrera, te veo sumamente enfocado siempre con ellos, con tu hija, que ahí te vemos con videíto y todo. Sí. Háblanos de eso porque nos encanta saber un poquito sobre eso. Mi esposa y mis hijos son mi gran tesoro, Violeta y Matías son mi niña y mi niño, que ya no son tan niños. Ya sé. Ya tengo una niña que va a cumplir 15 años. Pero siempre serán tus niños. Pero siempre serán mis niños. Y mi esposa, ese ha sido mi gran proyecto, yo siempre he sido como muy defensor de la familia, en lo que creo. Y ahí estamos, es un trabajo constante, pero me hace feliz, es mi vida entera. Y la pantalla que siempre nos encanta verte, cuéntanos, ¿estás trabajando en algo con qué sorprendernos? La tele, ¿cuándo regresas? Siempre va a tener un icono en Sincero en el Paraíso. Bueno, Telemundo, no sé cuándo va a sacar La Mujer de mi Vida, a ver. A ver, Telemundo. ¡Ay, mira! A ver. Ese fue el proyecto en el que estuviste trabajando el año pasado completito, ¿no? Ah, bueno. El último que hice con ustedes fue La Mujer de mi Vida. Hay otros proyectos que están ahí bajo la... Con Angélica Zelaya estaba... Sí, estuvimos ahí haciendo... Qué emoción. Bueno, La Mujer de mi Vida viene muy pronto y Juan Pablo va a ser parte de ese gran proyecto. Oye, pero antes de irnos, yo no me puedo ir, Juan Pablo, sin preguntarte. Las chicas me matan si no te pregunto, ¿cómo tú haces para mantener ese cuerpazo? Bueno, y los chicos también, porque imagínate... Bueno, sí, y Carlito también quiere los trucos. Este hombre como se cuida y tiene esa abdominal y uno que sigue tragando y tragando. Yo vi que ahorita antes de que entrara están hablando sobre un reel que puso estos días con un caption ahí de... Hombre, yo me sorprendo porque la gente está todo el tiempo diciendo, no, aquí preparándome para, aquí preparándome para. No, ibas preparándote para, vive preparado. Claro. Hay que vivir preparado. ¿Qué edad tiene? No se supone que se pregunto. ¿Lo decimos? Dile. Claro. Y no voy a Wikipedia, tú me dices. Este año cumplo 45 años. 45 y miren qué bien se ve, señores. Hay que cuidarse y mantiene dieta. Porque yo sí te veo que el año pasado, por ejemplo, dijiste, sabes que me descuidí un poquito, pero estoy volviendo al ruedo. Sí, pero una cosa es descuidarse, otra cosa es dejarse. Y creo que ha sido un trabajo constante. Es disciplina, es un estilo de vida. No se trata de hacer dietas extremas, entrenamientos extremos para llegar a un punto. Es de vivir tranquilo y lo más importante, lo más importante, definitivamente, adentro. Adentro, curarse por niños. No hay tanto tenerte con nosotros, Juan Pablo. Gracias por acompañarnos. Esto es tu casa. Cuando quieras venir, más que bienvenido. Y por supuesto, ahí vamos a apoyarte en el Teatro Trailer, en la calle 8, toda la gente que está en Miami. Ahí apoyar a Juan Pablo todos los sábados. Felicidades por todo, de verdad. Muchas gracias, nos espero entonces.